El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda a los padres acompañar a los menores de 12 años. Bienvenidos al informativo Támesis TV. A continuación, nuestros titulares. En Támesis se entregó uno de los 30 centros para la seguridad alimentaria y nutricional en el departamento. En la versión 31 del encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño, se firmaron importantes convenios para las provincias regionales Cartama y San Juan. Se ultiman detalles para iniciar con el embellecimiento del Parque Caldas y la remodelación de la plaza principal. Támesis trabaja de la mano de los citricultores para prevenir la llegada del HLV a la región. La Policía Nacional tiene algunas recomendaciones para el cuidado de menores de edad en esta temporada vacacional. Se inician torneos deportivos para aprovechar esta época de vacaciones y receso escolar. En Támesis se entregó uno de los 30 centros para la seguridad alimentaria y nutricional en el departamento. Un programa de manada de Antioquia que invertirá 500 millones de pesos en los núcleos familiares vulnerables del municipio. Con alegría. Así recibieron en Támesis el centro de atención para la seguridad alimentaria CASAN. Un programa de manada que acompañará a los niños en riesgo de desnutrición, sobrepeso y obesidad. El programa también incluye los núcleos familiares. Va enfocado a niños y niñas de 0 a 5 años, a madres gestantes y lactantes, a población escolar y a población adulta mayor. Pero en general atenderemos a los núcleos familiares que encontremos en situaciones de malnutrición. Estamos hablando de un componente nutricional, un componente psicosocial, un componente de formación de actores sociales o un componente comunitario, un componente de disponibilidad de alimentos y un componente educativo muy fuerte que pretende cambiar hábitos nutricionales para generar conciencia alimenticia. 30 sedes en Antioquia beneficiarán a 48 municipios, motivando a una alimentación sana de la mano de un acompañamiento integral y psicosocial. La Casa de la Salud San Juan de Dios de Támesis será la sede de este municipio. Podemos integrar estos procesos también con cerca de 140 huertas agroalimentarias que también permite que haya un abastecimiento en la ruralidad y poder buscar que la gente tenga mejores condiciones de alimentación, tenga mejor salud y unos mejores hábitos de vida que les permita tener una buena calidad. En Támesis serán invertidos 500 millones de pesos para fortalecer los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en este municipio. Durante la versión número 31 del Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño realizado en el municipio de Andes, se trataron diversos temas fundamentales para el desarrollo de esta región, entre los cuales se firmaron importantes convenios entre la provincia de Cartama y Corantioquia. Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño en el que se trataron temas muy importantes como el turismo rural, el café, los avances de las autopistas de la prosperidad 4G del Suroeste Antioqueño y además fue el espacio para que se firmaran importantes proyectos entre la provincia de Cartama y Corantioquia. Y logramos firmar dos convenios muy importantes con Corantioquia, con la doctora Analija Mora, su directora, que los firmamos entre Corantioquia y la provincia de Cartama. Uno, para avanzar en la gestión integral de residuos sólidos. Un segundo convenio donde vamos a avanzar en dejar ya capacidad instalada en la gestión integral de residuos sólidos. Y un convenio muy importante, además de innovador, sobre el tema de turismo ambiental. Vamos a aprovechar tanto en la cuenca y en la provincia de Cartama como del San Juan, cómo potenciamos el avistamiento de aves, el tema de hídrico, el tema de la biodiversidad, el fortalecimiento de proyectos turísticos locales de la mano de Corantioquia. Creo que son dos temas muy importantes. Las provincias están generando también hechos reales de desarrollo y creemos que Corantioquia es uno de los aliados más valiosos que hoy tenemos para desarrollar proyectos ambientales. Importantes convenios para seguir fortaleciendo el trabajo que viene realizando el municipio de Támesis en el manejo de los residuos sólidos. Además, impulsar un turismo sostenible trabajando de la mano de las comunidades rurales y dando a conocer la gran riqueza natural de nuestro territorio. El municipio de Támesis viene trabajando desde el año 2016 en el proyecto para el embellecimiento y remodelación del parque principal, proyecto que se encuentra en etapa de contratación con una inversión de alrededor de 2.258 millones de pesos. Proyecto que gracias al acompañamiento de diversas entidades y profesionales se han logrado realizar los estudios y diseños de esta obra, que ya se encuentra en proceso de contratación. Hemos trabajado de la mano debido a la empresa de vivienda de Antioquia en lo que es la parte arquitectónica, diseños, estudios. Han habido involucrados más de 20 profesionales para hacer un trabajo de altísima calidad. Lo presentamos al sistema general de regalías, donde tuvimos unos ajustes que poco a poco fuimos ajustando, que fuimos ordenando y logramos por fortuna en el OCAD tener la aprobación de 2.258 millones de pesos para esta gran inversión. Los votos totalmente unánimes en el OCAD porque el proyecto se presentó con unos altos estándares técnicos muy supremamente pertinentes y ya tenemos la fortuna de que ya se encuentra en proceso de contratación y entre el 10 y 15 de julio queda adjudicada la obra para que inmediatamente iniciemos. Una obra prevista para cerca de cinco meses y yo espero en el mes de diciembre poder entregarle a los tamecinos este gran regalo. El nuevo parque principal con el que contarán los tamecinos será un espacio para el sano esparcimiento y en el que podrán conocer más sobre nuestra cultura y tradiciones. Vamos a tener un parque principal adecuado, condicionado, mejores sitios de esparcimiento, trabajándole mucho a la autenticidad de lo que es Tames y los petroglifos, el agua, la iluminación, un kiosco para tener café especial. Bueno, unas condiciones maravillosas y vamos a tener un parque principal, reitero, que va a ser uno de los mejores de Antioquia, va a ser un gran ícono turístico de los tamecinos. El proyecto de embellecimiento del parque de Tames y la remodelación de la plaza principal tendrá una inversión de alrededor de 2.258 millones de pesos. En el Parque Educativo Cartama, citricultores del municipio participaron de la socialización del proyecto de control y prevención sobre el HLV, enfermedad que es ocasionada por una bacteria que ataca los tejidos de la planta y es transmitida por un insecto vector llamada diaforina citri. Tames y en el año 2017 inició un proyecto piloto para la detección y control de la diaforina citri y hoy, gracias al convenio de la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Agricultura de Antioquia y ocho municipios, inician un nuevo proyecto para el control de esta enfermedad en la región. El municipio de Tames y arranca la socialización de un importante proyecto, más de 300 millones de pesos que se invierten en ocho municipios de la cuenca del Cartama, del suroeste de Antioquia, en el que Tames y en el año 2017 inicia el proceso piloto para el control del vector de una gran enfermedad que hay, que ataca y que no tiene cura como es el HLV. Firmaron un convenio que básicamente está buscando de que se pueda controlar el vector que transmite la enfermedad HLV, el nombre de cuyo vector es diaforina citri cubayana. Es el vector que está haciendo estragos a través de la enfermedad HLV en el país y básicamente lo que se le está contando a los productores es la estrategia que vamos a utilizar para controlar dicho vector a través de prácticas químicas, a través de productos de origen biológico y a través de liberaciones de insectos como un insecto que se conoce como crisoperla externa que vulgarmente se conoce como crisopa. Para el ingeniero agrónomo Miguel Macea, uno de los objetivos de esta socialización es que los productores de cítrico reconozcan el insecto y la enfermedad, cómo afecta sus cultivos y los mecanismos que se van a implementar para detectarla y controlarla. Haciendo primero las mediciones de los hospederos, que son los que se van a... donde se va a dar un mayor prioridad de control del insecto. Los hospederos del insecto son la swinglia, que se conoce acá como limoncillo, y el azar de la India o murraya paniculata, que es el nombre científico. Sobre estos swinglos ya medidos se van a colocar unas trampas. Estas trampas se van a colocar en los cercos de swinglia cada 400 metros y se van a hacer lecturas en esas trampas cada 15 días. Dependiendo de cómo esté el nivel poblacional del insecto, entonces se van a dirigir unos controles químicos, biológicos o liberaciones como tal de insectos. La producción de cítricos es un renglón muy importante en la economía del municipio y la región. En el suroeste son alrededor de 5.000 hectáreas de cítricos y en el departamento aproximadamente 8.000 hectáreas. Por lo que es fundamental que los productores de la región hagan parte de este proyecto y conozcan la enfermedad y los diferentes mecanismos para controlarla. Con el fin de prevenir delitos infantiles, la Policía de Infancia y Adolescencia da una serie de recomendaciones para los niños y jóvenes en esta época de vacaciones. La Especialidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional está recordando a todos los padres de familia y adultos que tengan a su cargo menores de edad las precauciones que se deben tener con estos en época de vacaciones. La recomendación más importante para que tengamos en cuenta es no dejar los niños solos porque a veces algunos padres de familia aprovechan que los niños están en vacaciones para ponerlos a cuidar la casa. Entonces la idea es que no los dejen cuidando la casa. La otra recomendación es muy importante, no los pongan a conducir vehículos. A veces los niños y los adolescentes no tienen licencia de conducción, entonces hay que evitar este tipo de novedades. No los pongan a realizar trabajos donde ellos corran peligro, riesgo para la integridad física y moral. La modalidad más común para ganarse la confianza de los niños y niñas son los regalos. Por eso es fundamental que se les enseñe desde temprana edad a rechazarlos cuando vienen de manos extrañas. Ni bombones, ni peluches, ningún regalo a personas desconocidas. Porque a veces esta es la modalidad de estas personas del engaño de los niños para poder efectuar un abuso sexual, un secuestro, un rapto. Entonces los niños nunca son capaces de decir no a ese tipo de actividades y regalos. Entonces la idea es que los papás desde pequeños los inculquen a decir no a las personas sospechosas, a las personas que no conocen, entonces que no reciban ni acepten regalos de personas desconocidas. Cabe recordar que los menores de edad tienen restringido estar en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas y estar solos después de las 10 de la noche en la calle sin compañía del adulto responsable. Sabemos que hay un decreto municipal desde Comisaría de Familia que después de las 10 de la noche los niños, niñas y adolescentes no pueden deambular por calles, parques y menos por establecimientos abiertos al público. También es el llamado a los padres de familia que no ingresen con estos niños, niñas y adolescentes a los establecimientos abiertos al público con venta y consumo de bebidas embriagantes. Si algún menor de edad es sorprendido en estos lugares, la sanción será tanto para el propietario del establecimiento como para el padre de familia. Las sanciones son, para el establecimiento abierto al público es un cierre de 3 hasta 10 días que se le da con el nuevo código de policía y convivencia. Y a los padres de familia se les va a hacer una amonestación y posiblemente una multa por parte de Comisaría de Familia, puede oscilar hasta 36 mil pesos o 40 mil pesos al padre de familia. Se espera que todos los padres de familia pongan en práctica estas normas y precauciones para que estas vacaciones transcurran con total... Con torneos en diferentes disciplinas, la Coordinación de Deportes busca que toda la población ocupe su tiempo de receso escolar y vacaciones practicando deporte de manera recreativa. Como es tradición en nuestro municipio, cada temporada de vacaciones la Coordinación de Deportes del municipio realiza diferentes torneos deportivos recreativos, con el fin de que personas que tienen poco tiempo por sus ocupaciones puedan realizar actividad física. El más popular es el vacacional de fútbol, el cual tiene en esta edición 12 equipos participantes. Ya se dio inicio entonces al torneo de fútbol que normalmente se organiza como vacacional en esta época. Tenemos 12 equipos participando, ya se dio inicio el mismo. Tenemos muy buena asistencia de público en estas primeras fechas. Seguimos invitando a la comunidad que nos acompañan, aparte de que ya el clima nos está como favoreciendo un poco, entonces que sea un rato de salvo esparcimiento para toda la familia. Los horarios que tienen los encuentros deportivos son con el fin de que las personas que no tienen recesos laborales en esta época del año puedan asistir a las unidades deportivas a disfrutar de estos. Los horarios son normalmente después de las 5, 6 y media de la tarde, de lunes a sábado van a estar los partidos. También es de recordar que se da inicio también al torneo de gremial de fútbol de salón, también con una participación de 12 equipos, donde aquí lo importante es que todas estas personas que trabajan en diferentes instituciones o entidades o en la parte comercial se vinculen y hagan la práctica del deporte, la recreación y disfruten de un buen rato, porque son personas que normalmente están demasiado ocupadas y que casi nunca tienen tiempo para practicar algún tipo de actividad deportiva. Son múltiples las alternativas que se tienen para practicar actividad física en el municipio, ahora solo depende de ti. Vamos a una pausa para comerciales y en instantes regresamos con más información. Estamos estrenando tu almacén estudiantil, el de siempre, el inigualable, el de toda la vida, se renueva para mejorar, nos cambiamos de local para una gran casa comercial, nuestra casa como tu casa. Aquí podrás encontrar algo nunca antes visto en Támesis, un centro comercial en un ambiente colonial, la más hermosa de nuestro municipio, con más espacio y luz natural, más comodidades, mejor ubicación, lo que antes eran tres locales, ahora, todo en un solo lugar, papelería, piñatería, bebecitos y mucho más, muchísimo más, productos y servicios que te harán sentir nuevas emociones. Ven y disfruta el placer de comprar en tu almacén estudiantil. En esta nueva casa tendrás nuevas cosas, con la originalidad y creatividad que siempre nos distingue, porque fabricamos a tu medida productos personalizados. Visitenos en nuestra nueva sede, estamos ubicados en la esquina, diagonal a Coptratam, teléfono 315-792-0104, WhatsApp 316-544-4449, correo estudiantil.támesis.gmail.com También nos puedes encontrar en todas las redes sociales, donde podrás ver todo lo que tenemos y comprar virtualmente, actualmente, en un solo clic, con la comodidad incomparable que te ofrece la tecnología. Son más de 50 años al servicio de todos los tamecinos, que queremos celebrar con este gran cambio, siempre pensando en el bienestar de nuestra gente. Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis, televisión, radio, prensa y medios digitales, al servicio de toda la comunidad de esta región. Visite nuestra página web, www.támesistv.co Támesis, municipio rico hídricamente, con una particularidad, que todas las quebradas o ríos que nacen en su territorio, también mueren en él. Cuidarla es compromiso de todos. Támesis TV, contando lo que somos. Hoy en nuestra sección Psicoactívate, nuestra psicóloga e invitada, Daniela Grajales Ramírez, nos hablará sobre la ansiedad y cómo tratarla. Psicoactívate Hola, bienvenidos a la sección de Psicoactívate. El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Primero, es importante entender que la ansiedad está relacionada con un sentimiento de temor, pero un temor quizás extremo y que genera ciertas sensaciones a nivel corpóreo, es decir, que empieza a generar sudoración, que empieza a generar malestar a nivel físico. Ahora, es importante que pensemos qué situaciones específicas nos puede estar generando ansiedad, es decir, una preocupación quizás por esas cosas que aún no han pasado, pero que tenemos miedo a que pasen o que anticipamos que va a tener un mal resultado. Por eso, es importante entonces hablar sobre algunas técnicas para el manejo de ansiedad. Entre esas, lo primero y más importante es aprender a conocer en qué momentos y en qué situaciones a cada uno de nosotros se nos detona o despierta la ansiedad. El siguiente paso, aparte de detectar qué es lo que nos detona la ansiedad, es entonces utilizar o emplear ciertos ejercicios de respiración o de relajación que nos pueden ayudar a en esos momentos calmar ese malestar a nivel físico y tomar la mejor decisión en caso de que estemos en un ambiente que nos esté generando demasiado estrés. Y por último, es importante también que nos enfrentemos a esas situaciones paulatinamente, es decir, si lo que nos genera ansiedad son los exámenes, si nos genera ansiedad tomar ciertas decisiones o estar, por ejemplo, en entornos sociales con ciertas personas, tenemos que empezar a acercarnos a esos ambientes, a esas situaciones paulatinamente para que así vayan disminuyendo los niveles de ansiedad. Y cómo lo vamos a hacer a medida que nos presentemos en estas situaciones, vamos a emplear esas técnicas de relajación o esas técnicas de respiración que pueden facilitar el estar en esos entornos. Como técnicas de relajación, encontramos el control a nivel de la respiración y entre esas hay ejercicios que nos pueden ayudar como imaginar que tenemos un globo en nuestro abdomen y lo vamos a inflar cada vez que inhalamos. Inhalamos profundamente, contando lentamente hasta dónde lo aguantemos, retenemos el aire por unos segundos de acuerdo a la capacidad que tengamos de aguantar el aire y posteriormente lo exhalamos. Entonces, inhalamos y exhalamos. Esa es una de las muchas técnicas que también pueden encontrar en internet o en otras plataformas para ayudarles a relajar y distensionar el cuerpo frente a esas situaciones. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. En nuestra sección de salud hablaremos sobre las diferentes alternativas de fuentes proteicas que existen actualmente. Bienvenidos a la sección de salud y hoy vamos a hablar sobre las alternativas de fuentes proteicas que existen actualmente. Hoy en día, como todos conocemos, existen fuentes proteicas que son las de origen animal, que ya todos conocen, que es la carne de res, la carne de cerdo y la carne de pocho. Pero también existen otras fuentes alternativas de proteína que son asequibles para las personas que realmente no pueden consumir fuentes de origen animal. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre qué es la proteína. ¿Listo? Entonces, la proteína es un nutriente esencial que todas las personas necesitamos para un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, la proteína influye en muchas acciones que nuestro cuerpo realiza diariamente y en los niños juega un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo normales. ¿Debido a qué? A que los niños necesitan músculo para crecer. ¿Y de dónde van a obtener ese músculo? Del consumo de proteínas, ojalá, de origen animal. ¿Listo? Ya hemos mencionado las proteínas de origen animal con la carne de res, de pollo y de cerdo. Pero también existen las carnes procesadas o los embutidos que llamamos carnes frías. ¿Cuáles son? El jamón, la salchicha, el salchichón, la mortadela. Estas fuentes son una fuente adecuada de proteína. Sin embargo, debemos de tener en cuenta aspectos muy fundamentales como que estas carnes tienen un alto contenido de sodio. Hay que regular mucho su consumo debido a que ese contenido alto de sodio y de conservantes y aditivos que le ponen a estas carnes no son tan beneficiosos para la salud. además de que contienen un alto contenido de grasas trans y de grasas saturadas que realmente no son beneficiosas para nuestra salud cardiovascular y para nuestra salud en general. Entonces, sí son una buena fuente de proteína pero debemos de cuidar nuestro consumo. Listo, no debemos abusar de ese consumo ya que tienen consecuencias un poco nocivas para nuestra salud si abusamos de ellas. pero también están otras fuentes de proteína que no son de origen animal son las proteínas de origen vegetal. Estas proteínas si las usamos adecuadamente pueden llegar a tener el mismo beneficio que una proteína de origen animal. ¿Cuáles son estas fuentes de proteína vegetales? Son las leguminosas o granos que nosotros llamamos fríjoles, lentejas, garbanzos, blanquillos todos estos granos son una fuente de origen una fuente proteica de origen vegetal. Pero tienen un problemita y es que no se absorben tan bien como las proteínas de origen animal. Para ello ¿qué hacemos? Mezclarlas con un cereal como por ejemplo el arroz. Hacemos una mezcla con fríjoles con arroz o lentejas con arroz para compensar un poquito ese déficit de proteína que tienen ellas. Entonces el déficit que tienen las leguminosas lo compensa el arroz y al contrario también el déficit del arroz lo compensan las leguminosas. Entonces si hacemos esa mezcla generamos una fuente muy buena fuente de proteína que realmente puede ayudar y suplir en caso de que sea necesario las fuentes de proteína animal. De esta manera hemos llegado al final del informativo Tamesis TV recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y suscribirse en nuestro canal de YouTube como Tamesis TV nos veremos en una próxima emisión hasta pronto Tamesis TV Tamesis TV nuestro canal Tamesis TV Tamesis TV